Tengo amor por el corazón Tengo amada, un abrazo Por hacer mi romance, nunca con sinceridad Tengo tanto para amar Es como una enfermedad Tengo las piedras de amor, la leche Aún es donde es de mí Yo no me confío con la gente Aún es donde es de mí Soy el comentario que fue la madre esa noche Puedo hacerte sentir bien Tengo el aire junto a mí Ay, qué desagrope de tu amor Yo confreso en tu corazón Tengo tanto para amar Puedo hacerte sentir bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un aplauso fuerte para Kevin Corrales Mi cariño en todo el público mexicano es igual de ropa, es un eslab para mi Que estés aquí arriba del escenario en mi primer concierto, retomando mi carrera de solista Gracias Kevin Corrales Soy buena madrina y vas a ver te va a ir más chingo que nunca Gracias Kevin Bonita es la vida, mi amor Bonita es la vida, mi amor A ver ustedes Bonita es la vida, mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bonita noche! Me llevo a todos ustedes en mi corazón ¡Y para siempre, gracias!